Lutonso 87 Lutonso 87 Te vi con él Y recordé aquellos momentos del ayer Lo sé muy bien Que nuestro amor no ha sido un juego Y ya jamás sé volver Te vi feliz Sentí un vacío dentro de mi corazón Y así comprendí Si alguna vez tú me quisiste Se terminó Y por pensar que tan solo eras mía Y por pensar que tal vez volverías Yo te dejé escapar Yo nunca te fui a buscar Que me duele sentirme olvidado Tenés bien de verdad a su lado Para que seas feliz No tengo que callar Y tragarme este amor que yo siento por ti Entre mi soledad Te vi con él Y recordé aquellos momentos del ayer Lo sé muy bien Que nuestro amor no ha sido un juego Y ya jamás es de volver Te vi feliz Te vi feliz Sentí un vacío dentro de mi corazón Y así comprendí Si alguna vez tú me quisiste Se terminó Y por pensar que tan solo eras mía Y por pensar que tal vez volverías Yo te dejé escapar Nunca te fui a buscar Y aunque me duele sentirme olvidado Te ves bien de verdad a su lado Para que seas feliz Lo tengo que cachear Y tragarme este amor que yo siento por ti Entre mi soledad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aunque yo te sigo amando, debo estarlo callando, entre mi soledad